Esta es la voz experta. Continuamos con más información en Noticias Morelos en esta tarde. Ya agradezco que se encuentre la voz experta de todos los lunes, Monseñor Ramón Castro Castro, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, los saluda Tere Flores. Muy buenas tardes y un atento saludo a todos ustedes. Sería interesante hablar y reflexionar de la necesidad de construir una buena vida pública como ciudadanos. Todos tenemos una vida privada y una vida pública. La vida privada comienza con los juicios de la propia conciencia, con el pensamiento y la voluntad, e incluye la intimidad y todo aquello que no quiero y no debo poner a disposición de otros, como la propia vida familiar, el patrimonio y los proyectos personales. La vida privada incluye la vida interna o interior. La vida interior hay que cuidarla y cultivarla. Es una dimensión que no podemos olvidar y en ella se considera la vida intelectual y también la vida espiritual, que en cierta forma van de la mano. Por otro lado, tenemos también la vida pública, que se desarrolla afuera de nuestra conciencia y pensamiento, que está formada por actos intencionales con los que nos relacionamos con otras personas y establecemos relaciones de compañerismo, de amistad, de trabajo, donde involucramos cosas, bienes, pero también emociones, sentimientos y hasta proyectos de vida. La vida pública es necesaria, pues nadie nace solo. Nadie puede vivir ni crecer solo y es conveniente que nadie mora solo. La vida pública está hecha de actos que trascienden la persona misma e impactan en los demás, para bien o para mal. La vida pública es tan necesaria como la vida privada o la vida interior, sea intelectual o espiritual. Todas estas dimensiones y otras son consecuencia de ser individuos inacabados y personas abiertas a las relaciones con otros y con el otro con mayúscula. La vida pública la formamos todos los ciudadanos, miembros de una sociedad. Se construye con participación de todos, no de unos cuantos, sino de todos, con grandes y pequeñas acciones. Nadie está invitado a apartarse, a no contribuir, a salirse del grupo social. No. Aquí en la vida pública cabemos todos y todos debemos contribuir a hacer lo mejor para bien de todos. La vida pública, para que sea buena, útil y humana al 100%, necesita que las personas practiquemos las siguientes conductas que les invito a reflexionar y además en forma permanente. Una, sentirnos orgullosos de la sociedad de la cual somos parte. Dos, saber que somos parte de los problemas, pero también de las soluciones. Tres, no querer sacar beneficios personales sin dejar de aportar algo. Cuatro, creernos que somos útiles y que nuestra aportación puede llegar a ser la diferencia en positivo. Cinco, hablar siempre en la verdad, aunque traiga consecuencias. Seis, respetar a los demás en su forma de pensar y de hacer, en sus sentimientos y en sus formas de expresarse. Siete, no juzgar ligeramente a las personas. No comentar esos juicios facilones, amarillistas, no formar chismes inútiles. Ocho, al contrario, favorecer la confianza entre ciudadanos. Nueve, conocer los derechos, tanto como los deberes ciudadanos, para con todo aquel que forma parte de la sociedad. Diez, saber que la mayoría de los problemas o situaciones por resolver son comunes y que solo con la aportación de todos podemos salir adelante. Once, dar buen ejemplo de participación. Animarnos a hacer aportaciones en ideas, proyectos para el bien común. Doce, dejar la sociedad mejor de como la encontramos y usamos. Por ejemplo, un prado, un parque, unas canchas de deporte, los servicios, los baños públicos. Basta ver cuántas personas tiran basura y no les interesa absolutamente nada. Trece, pagar impuestos. Catorce, no ser los flojos y menos nunca ser mantenidos por nadie, ni por vecinos, ni familiares, ni por la iglesia, ni menos por el gobierno en turno, ni por las instituciones de beneficiencia privada. Quince, trabajar con esfuerzo en corregir a los miembros que quieran ir en sentido contrario a este listado de conductas. Y por último, y no menos importante, aceptar las sanciones y castigos si uno hace las cosas contrarias al bien común. Es justo. En México, en Morelos, en Cuernavaca, necesitamos más ciudadanos de bien, positivos y que cumplan esas conductas de vida. Cuidemos nuestra ciudadanía, formemos ciudadanía, construyamos acciones de bien común. Pragmáticamente a todos nos conviene. Ánimo. Gracias, muchísimas gracias por esta intervención de Monseñor Ramón Castro Castro, la voz experta de todos los lunes. Nos escuchamos la próxima semana.